Muy buenas chicos, bienvenidos a Pokémon Platinum Nudlock, episodio 20, creo que sí Y, como estáis viendo abajo, en la pantalla de abajo, tenemos a Garchomp, ¿vale? Ahora os voy a enseñar un poquito porque he leveleado, como veis, ya os dije que iba a levelear Y tenemos, no, mover, no, datos, tenemos a Chet que no, creo que no aprendió nada Garra Metal, Surf, Picotrado y Ataque Furia, no tiene nada Eh, Sans tampoco Eh, Scorpion tampoco, creo Bueno, no, tampoco, nada, Cruzax, creo que tampoco Y aquí tenemos a Neo Que tiene triturar, lanzallamas, terremoto y carga dragón Y ya está, no tenemos nada más Que, por cierto, no sé si os molará más Que si tener a Ali o tener a, eh, a Neo En el equipo, de momento vamos a tener a Neo, voy a enseñar a Ali Que también la he leveleado, por si acaso, eh, pues la quiero poner en el equipo Por si necesito, veis, la he subido también al 60 Y creo que no le he cambiado los ataques ¿O sí? No, palmeo, lu, puño, hielo, confusión y patas alta alta, no, tienen los mismos ataques Y ya está, no le he leveleado a ninguno más Ni siquiera le he leveleado a, 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 a Back Ya sabéis que Back es el, la prosti de Meos Pero, ayer nos aguantó una pegazo de hostia De Helio, creo que, si no me equivoco, de Helio fue Nos, nos aguantó una pegazo de hostia increíble Y no se murió, se quedó a 4 PS Ayer fue un combate, un episodio tenso Este, lo va a ser más Lo va a ser más, lo sé yo que lo va a ser más Eh, eh, hay Cure total No, no hay Máxima poción, ah, sí, sí, máxima poción Vale, pues vamos a comprar 3, ya sabéis 3 pociones por cada tienda Y pokeballs las que queramos Así que vamos a pillar unas 10 Ya sabéis, obsesión de la Honor Ball, siempre quiero mi Honor Ball Honor Ball ¿Qué vende este de aquí, por cierto? Ah, Lujo Ball Bueno, gilipolle, es más grande Vale Último gimnasio, chicos Creo que tenemos que ir a pelear y ya está Mercado Ball, una gran variedad de sellos en el mundo Eh, no voy a ir por ahí Vamos al gimnasio de primeras Vamos a su gimnasio Que debería estar ahí, si no me equivoco ¿Dónde, por dónde se sube? ¿Por aquí? Sí Por aquí arriba debería estar Estoy un poco perdido Porque en esta ciudad sí que nunca he venido por aquí ¿Tiene toda la pinta? Correcto A ver, ¿qué es lo que me dices tú? ¡Ey! ¿Qué tal? Todavía no has regresado Cuando vuelva ya sabes lo que tienes que hacer Presentarle la batalla de forma tan tenaz Que le devuelva la pasión por la lucha Confío en ti ¿Dónde estará? ¿Eso no es una... ¿Eso no es una líder de gimnasio? Coño, claro La de... Hostia, la del... La del faro, ¿no? Esta ciudad me hace sentirme como en casa Está justo al mar Y también hay un faro Oh, sí Si no tienes la medalla del gimnasio Tendrás que regresar Esta ciudad de casa Está justo al mar También hay un faro Oh, si no tienes la medalla Oh, si no tienes la medalla del gimnasio Tendrás que regresar ¿Cómo? ¿Dónde está el faro? Eh, no sé lo que tengo que hacer Eso es un problema Tenemos que ir al faro En plan, como en el... Heart goal No tengo absolutamente idea A lo mejor Está arriba del faro ¿Quién sabe? Un poquito de prisa Ya no tengo todo el día Ahí está ¿Está aquí? Sí, está aquí Así que eres la última persona En el enfrentamiento En enfrentarse al gimnasio marino Vale, me he decidido Si veo que eres muy débil Voy a desafiar la liga Pokémon Y se ha acabado... Y se ha acabado de renovar el gimnasio Así que no tengo nada que hacer aquí Lo que más es en el mundo Es disfrutar de combates emocionantes Soy el líder del gimnasio más duro De Sino Así que voy a descansar No Voy a descargar todo mi poder sobre ti Vale, vale Digo yo No me voy a ir a esa hora, ¿no? Vale, ya está Me pica la nariz Ay Me pica la nariz Estoy resfriado Vale Pues simplemente tenemos que Bajar Vale Combate muy importante Sobre todo lo va a ser Lo va a ser Lo va a hacer Cruzax Y Neo Recuerda que Neo es nuestro garchón ¿Vale? Porque tiene terremotos Se lo he puesto específicamente para esto A Neo Por si Cruzax llega En algún momento llega a morir Eh... Saldrá Neo De momento Cruzax se lo va a hacer todo Se supone Solo De hecho Vamos a poner a Cruzax de primeras Ey ¿Qué hay? Ya ha regresado Parecía muy animado Creo que se dio cuenta De tu fortaleza inmediatamente Seguro que está emocionadísimo Ante este combate Recuerda lo que tienes que hacer Presenta la batalla De forma tan tenaz Que la devuelva Que devuelva la pasión Por luchar Bueno colega Te esperaré En la liga Pokémon Es verdad que tú eres El del alto mando No sé No sé Nunca he peleado En el alto mando Nunca he llegado a este gimnasio Primera vez que entro Parece puzzle Veamos si es un puzzle o no Por aquí a lo mejor Tiene toda la pinta la verdad O sea Sin mentir Correcto Tenía toda la pinta Y está la pinta Primer combate De ese tipo eléctrico Cruzax debería reventar Y no debería afectarle ¿Puede llegar hasta nuestro líder? ¿Seguro? Claro que puedo Chavalita Es una chavalita ¿no? Sí Eh... Pachirisu Eh... Magnitud Magnitud 9 Y reventado Porque es tipo eléctrico Eh... Me va a venir muy bien Porque claro Tengo magnitud Y terremoto Vale Parece ser otro Vale Por aquí parece ser Bueno No me molesta Tener que pelear Porque así le peleamos Así que Por el del gancho No le he puesto nada Le tengo que poner algo Magnetón Este tío le evita Hostia 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 Este tío le evita ¿Verdad? Creo que sí Pero vamos a probar De todos modos Ah pues no le evitaba Pensaba que sí Como obviamente Está volando No sé el que pasa aquí Un Pikachu Hay un Pikachu No Esto no Bueno sí Puedo darle aquí Y a... No No, no, no Aquí no se puede Creo que es en rubio omega Me pica la nariz Me cago la leche Eh... Hiperpoción Tengo dos Vale Tengo toda la vida ya Vale Tendré que pelear Contra este muchacho Vamos Me pica la nariz En serio Que tiene submagnemite No tiene levitación Así que terremoto Terremoto Y a tu casa Bro Luxio Bueno Vamos a hacer magnitud Porque con cualquier magnitud Lo voy a reventar Otro luxio Supongo Vamos Creo que magnitud Es por cuanto más Mejor ¿No? Perfecto Pikachu Ven aquí Mira como voy vestida Pues pues Puedes verlo Que me lo tomo muy en serio Pues sí La verdad que sí ¿Ves? Es una niña Pikachu Pikachu Te elijo a ti Magnitud Magnitud 8 Muerto Es que es normal Creo que estoy muy leveleado No lo sé si estoy muy leveleado No sé si Es muy fácil los súbditos Porque el líder es muy fuerte Pero Dije Voy a levelear Porque ya sabéis que no tengo No tengo límite de nivel Así que Así que decidí levelear Y obviamente pues Si quiero puedo ¿Vale? No me juzguéis por favor Que no me gusta No me gusta que me juzguen No en serio Y seguramente para la liga Pokémon Leveleé otra vez O sea Que ya podéis estar preparando Voy a Pelear aquí ya de primeras Tanto si eres entrenador Como si eres un guitarista Tienes que practicar Mucho para mejorar ¿Sí? Pues te voy a reventar Por tonto Por tonto Por hablarme cuando no te quiero Porque no te dejo que me hables Muerto tu Raichu de mierda La rata gorda esta Rata gorda Es el nombre de Pikachu Para mí Porque es A mí no me gusta Pikachu A ver Pikachu en sí Bueno está bien Me gusta más Raichu Raichu me gusta más que Pikachu Por eso de que es la evolución tercera Y mola bastante más Pero El tema de Pikachu Sé que es famoso Por tema de serie y tal Pero Para tenerlo yo en mi equipo O Tendría que Uy Magnitude Claro Ha hecho escabar Y ha muerto Eh Si podría tener un Pikachu En equipo Pero no No diría Buah quiero un Pikachu ¿Sabéis? Ese es el sentimiento Chispas Esto es lo que hizo Aburrimiento nuestro Elir de gimnasio Si Mientras vosotros estabais dentro Este gimnasio yo creo que va a ser Muy sencillo Es que teniendo a Cruzax Es que Cruzax era clave Es que era clave Y otra cosa que también Eh Porque he elegido a Porque he selebido a Garchomp Por un simple motivo Eh Sin tener un Garchomp Y lo sé Por Por Eh Pokémon No puedo pasar ¿Verdad? Ah pues si puedo pasar Lo sé por Por Pokémon Pokémon Sol y Luna Sencillamente Eh ¿Qué? ¿Qué? Ah vale Ya entiendo ¿No? ¿Sí? ¿No? No O sí Ah sí 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 Por aquí ¿Verdad? Me tienen que Tengo que pelear Contra este Seguro Guau me sorprende Que hayas llegado Tan lejos Pero tienes que Volver No tiene ninguna Posibilidad de vencerme Esto no sé cómo hacerlo La verdad Otro Electabas Electabas Magnitud Son más rápidos Que yo Eso tengo que decirlo Magnetón Lo mismo Porque como no vuela Pues Perfecto Pensé que sí Pensé que sí volaba Y ha sido un bastante fallo Podría haberme ahorrado Una hiperpoción Pero bueno Eh ¿Será por aquí? Puede ser Puede ser Que dándole a este botón Correcto Bien 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 Vale Líder de gimnasio Bueno Bueno Aspirante No es muy usual Pero algunos entrenadores Vienen a desafiarme Sin embargo Todos los combates Son muy aburridos Nunca me hacen sudar En fin Soy electro Dicen que soy el mejor líder De Sino Pero bueno Lo mejor es acabar con esto Cuanto antes Espero que seas capaz De hacer De hacer que este combate Se grave en mi memoria ¿Sabes lo que molaría? Que Electro En En el En En unos próximos remakes De Perla y Diamante Fuese El líder De la De la liga Pokémon Molaría un montón Cola férrea No sé si me tiene que hacer mucho daño Espero que no Cruzax Vale, vale, vale Uh Me he puesto tenso Que molaría que fuese el líder De la liga Pokémon ¿Sabes? Que después de tu combate Nunca más nadie lo hubiese Bueno, se aburrisen con combates Y si de verdad Desafiase la liga Y fuese el campeón Es que sabemos que le va a ganar Es que le doy al tabulador Porque va a ir muy lento Tiene mucha vida El maldito Jolion Raichu Seguir luchando O un terremoto Lo va a destruir Vamos No creo que sea muy tenso De hecho ha sido más tenso El propio Combate de Helio Que combate tipo eléctrico Cruzax Me cago en la puta Por hablar Por hablar Venga Muérete Luxray Seguimos luchando Pero No voy a ser imbécil Y le voy a dar Un Hiper poción Le voy a dar una hiper A Cruzax Colmillo hielo ¿Qué dices? Terremoto Terremoto Y a tomar por culo Es que a tomar por culo Es que el gimnasio Por esto Por esto Estaba guardando a Cruzax Porque Cruzax Electribair Hostia Hasta el 50 Yo le saco Le saco bastante nivel Ya De un golpe De un golpe De un golpe Esto era por lo que quería Cruzax Esto era Por esto he estado guardando a Cruzax Desde el principio de la serie Cruzax Viene Hace un terremoto Se carga a todo el equipo entero De Electro Electro O Electro No me acuerdo como se llamaba Creo que era Electro Bueno, da igual Se lo carga Ganamos medalla Y por fin Todavía no porque no nos ha dado la medalla Podemos ir ya Hacia la liga Pokémon ¿Vale? Vaya, vaya Ha sido el combate más divertido Desde no recuerdo cuándo Además me emocionó Al pensar Al pensar Que niveles de combate Podréis Llegar Tu equipo Y tú Esta es tu octava medalla De gimnasio Toma Te la has ganado ¡Pum! Crafted X Has utilizado el layout El Crafted del pasado Buen trabajo Menos en el episodio De la séptima medalla Que te confundiste Porque pusiste Eh... Hubo un error Borraste en la parte Que moría negrita Y pusiste Después La parte Lo hiciste en Photoshop Y te dejaste la medalla Muy mal eso Pero muy bien esto Porque en este episodio No ha muerto nadie Así que simplemente tienes que hacer Dos layouts De momento Si no se muere un Pokémon Porque yo los layouts Los hago después de grabar el vídeo Los hago yo Movimiento oculto cascada Cuando no estés en combat Ese movimiento es especial Si quieres ir a la liga Pokémon Además como tienes Las ocho medallas Todos los Pokémon te obedecerán Con independencia de su nivel También quiero darte esto Mita 57 Que seguramente es algo Relacionado con el tipo eléctrico Que es Rayo carga Puede aumentar el ataque especial Si da en el blanco Es electrizante Y nos podemos ir ya Hacia casa Nos vamos a casa 14 minutos Y un episodio bastante interesante Tenemos ya todas las medallas Ahora Tenemos que ir A la liga Pokémon Ya sabéis Alto mando No sé quiénes son los del alto mando No voy a mentir Seguramente Lo mire para saber Qué tipos Tengo que llevar Y tal Pero No a malas Obviamente A buenas En plan Si Lo voy a mirar Pero para saber Para no perder Vamos Porque es mi primera vez Que me voy a pasar este juego De Pokémon Y me lo estoy pensando En Nudlock Y perfecto Supongo Que ahora tenemos que hablar Con Yasmina Que está allí Que por cierto No sé si esto aparece también Supongo que sí En el platino normal Pero sería muy curioso Que apareciese Yasmina En el juego Cuando no había salido El jerko Bueno Hostia No he ido a curar Hola ¿Pero qué? ¿Has conseguido las 8 medallas De gimnasio de Sino? Jo Qué fuerte Qué pasada Estoy Estoy Pero no creas que ya has ganado Porque yo voy a ser el mejor entrenador del mundo Ya verás Ya Antes solo soñaba Solo quería ser como mi padre Ahora la cosa ha cambiado He estado pensando en todo lo que implica ser entrenador He estado pensando en los Pokémon Iremos haciéndonos más fuertes paso a paso No voy a desafiarte para que luchemos Odio tener que decirlo Pero sé que eres más fuerte que yo Pero no mucho más Solo un poquito Un palmo como mucho Bueno no No llega ni a un centímetro Lo que intento decir es que me pondré a tu altura en un momento Si no vas corriendo a la Liga Pokémon te superaré sin que te des cuenta Ok ¿Ese era tu amigo? Por alguna razón me ha hecho feliz ver lo bien que os lleváis Tiene que ser maravilloso tener un amigo así Una persona con la que poder compartirlo absolutamente todo Una persona con la que poder competir sin pelearte Mmm Has sentido una gran calidez al veros Igual te parece raro Pero me gustaría darte esto de agradecimiento No es mucho pero MT MO07 que es Cascading Cascading Esta máquina oculta contiene el movimiento Cascada Si lo usas podrás llegar a la Liga Pokémon No No sé cómo decirlo Que tengas buena suerte Vale pues Obviamente Cascada no lo voy a enseñar a nadie de mi equipo Actual Así que ha llegado el momento de sacar un Pokémon que no he sacado en toda la serie Obviamente el layout no va a estar actualizado PC Mover ¿Qué Pokémon puede aprender? Yo creo que Cascada lo puede aprender tanto Marry como Tentacool Vamos a sacar a la Tentacool a Nox Vamos a moverlo Y le vamos a enseñar Cascada ¿A quién le quitamos? ¿A quién quitamos de momento? Vamos a quitar a Vamos a quitar a No sé quién quitar de momento Por cierto Cuatro medallas Podemos revivir a un Pokémon De momento no lo voy a hacer Porque esto puede decir que yo en la Liga Si pierdo a alguien importante Lo puedo revivir Así que A ver De momento vamos a sacar a ¿A quién sacar? No sé quién sacar Vamos a sacar a A A A Neo Vamos a dejarlo aquí Creo que si usamos Cascada directamente Encontraremos como un centro Pokémon Puede ser Me gustaría la verdad Para poder cambiar Y si no me cagaré en todo Eh Cascada Eh Cascada Ahí está Usar Sí Y Apto Sí Que Quiero que Pues Rayo burbuja Ya está Podría haberse enseñado a Eh A curar A curar primero ¿Sabéis que Tentacool Ni está muerto ni nada? Simplemente no Pues lo capturamos en una ruta Y ya está Pero Esta vez Es interesante Me estoy Eh Nudlock Primer Nudlock Que hago En uno de los juegos Que creo que es más difícil De todos Y Y Encima Se me ha muerto Tres Pokémon Eh No muchos dirían Que en una serie Nudlock Se le han muerto Tres Pokémon No sé Por decir algo Vamos Que Que sí Que no se me ha muerto ningún Pokémon Que soy muy buen jugador de Pokémon Nintendo Regálame el Pokémon sobre una No Pero sabéis que Sabéis por qué Nintendo no me regala el Pokémon sobre una Porque os lo regalo yo a vosotros Tenéis un sorteo en el canal activo Si habéis llegado a este punto Podéis ir y podéis verlo Y podéis participar Es muy sencillo Buena pinta Si hacer surf Vamos a hacer surf Eh Por favor dime Que cascada está cerca de aquí Esa no es Como Yasmina Se parece un montón Vaya Por no tirar hacia adelante Pensé que estaba una atrás Perdona Que te recibo así En bikini No No pasa nada nena Puedes irme en bikini Todas las veces que quieras Yeah Bueno Espérate Eh Mejor me callo Surf No Bostezo No me toque los huevos No me codas Tío Azumarril Seguimos luchando Y me voy a quitar el despertar Con una valla Despertar Usar Danza lluvia Oh Te has jodido amigo Te has jodido Porque te voy a hacer un surf Y te vas a morir Pum Ahí está Muertito Azumarilsito Seguramente para la liga Pokémon Junto Junto a este Antes de entrar Eh Haré un Un leveleo extremo Por cierto Aquí no hemos capturado Eh No podemos capturarlo Porque ya tenemos a Atentacruel Atentacool Joder Si yo tengo que pelear Primero Pokémon de ruta Que es un Peliper 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 Le voy a hacer surf Le voy a hacer surf Si lo mato mal Y si no lo mato bien Vale Me cago en su madre Bueno le he quitado vida Así que yo creo Uy Master Ball No Super Ball Le debería capturar Uy casi No pero una Una Ultra Si lo captura Ah que Muy bien Pues una Garra metal Vale vale Garra metal Ahí está Bolsa Ultra Ball Y captura completa Y tengo mote Para este Peliper Y se va a llamar Y guión Van Y van Y obviamente pues Propuesto por el Por señor Scorpion Tiro Ay me pío Me tuvo que ver Este pinche wey Yo también Entro en un gimnasio Pokémon No pienses ni por un momento Que te voy a poner Te lo voy a poner fácil No lo pienso eso Solo que eres un poco manco Nivel 41 Están a muy nivel Bueno muy nivel Uy 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 No tío Eh por favor Quiero tirar hacia arriba No sé por qué no me he dejado Tirar hacia arriba Pero ya está Chispazo Muerto Perfecto Remorate Lo mismo Chispazo Muerto Y por último Pues Mantine Que es la evolución Y muerto También Que nice Vaya Otro Peliper Que No me interesa Por si se me muere Algún Pokémon interesante Peliper puede estar bien Puede estar bien Puede Eso sí Doble efectivo al tipo eléctrico Eso no mola Ay Dios Tengo repelente ¿Verdad? Porque mira Tentacuel también podría haber sido interesante Ya sé que me he salido de primeras Pero ya tengo a A Tentacul A Tentaculo Así que no No está aquí Está aquí Usar Ahí está Bien Llegamos 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 O no He encontrado Ultra Ball Por cierto Voy a poner de primeras A A Señor Scorpion Porque obviamente Pues es el interesante En este En este En este sitio Porque puede levear fácil Con unas chispas Mata a todos Y creo que este tiene Pues eso Peliper Que está recién muerto Recién sale Recién muere Encima es Doble eficaz Gastrodon Esto no Esto Esto no Pues suerte que lo ha matado Me la ha jugado mucho Podría haber muerto Machoke Ya está Me estaba pensando Que es que sacar Pero digo ¿Qué coño estoy pensando? Pájaro osado No, pájaro osado Me quito vida Mierda Hostia, pájaro osado Hostia, pájaro osado En realidad, eh Uf, pájaro osado Es muy, 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 muy Da mucho miedo Porque imagínate Que te metes un golpe crítico ¿Te imaginas? Te matas a ti mismo Con un golpe crítico Vaya No sé para qué me hacen Ni pasar por la islita Esta Hostia, pues Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Pues ni esto Ni hostias Esto no me interesa para nada Venga, para adelante Venga Que quiero llegar Aunque sea al Al típico centrito Porque antes de entrar A la calle Victoria Pues a eso Correcto Eso es nueva zona, eh Esto es nueva ruta Esto es nueva ruta Podemos capturar aquí Podemos No, espérate Calle Victoria ¿Esto qué era? ¿Esto qué es? Esperate un momento, eh Ruta 223 Liga Pokémon Vale, aquí podemos capturar Vale, vale, vale Aquí podemos capturar Sencillo Venga Porque la otra es la calle Victoria Aunque entremos Y ponga Liga Pokémon Es calle Victoria Lo pone en el propio cartel Aquí pone Liga Pokémon Aquí se puede capturar ¿Vale? ¿Qué nos saldrá? Pues no me interesa ni saberlo Porque va a ser de tipo agua Y como que no estoy para tipo agua O sea, me la suba Vale, aquí tengo que ir ¿Pokemon quiere descansar? Claro que quiero descansar Amiga del pelo rosa Enfermera Shoi Shoi Oigo O usted o se Vaya, qué chiste más bueno Pero si soy todo un entrenador Pokémon O sea, ahora ya se me puede considerar Pokétuber O tengo que ser famoso para ser un Pokétuber Porque yo subo Pokémon Y soy un YouTuber, ¿no? YouTuber que sube Pokémon Pokétuber Pero no sé No sé, chicos ¿Qué opináis? Decidme en los comentarios ¿Soy un Pokétuber O soy solo un YouTuber que sube Pokémon? Que viene a ser lo mismo que un Pokétuber Pero, vale Vamos a cambiar Vamos a poner a Chet Porque estamos entrando Recuerdo que estamos entrando A una, eh Cueva De hecho, la calle La calle Victoria Calle Victoria Perfecto Aquí podemos entrenar Bueno, conseguir No me jodas que vamos a tener En realidad ha dejado de hacer efecto Por eso no me salía un Pokémon Antes Primer Pokémon de la calle Victoria Que es Un Onix Que no podemos capturar Porque ya tenemos un Stilix Os recuerdo Primer Pokémon Un Raihon Que me sale que lo tengo capturado Pero creo que no O sí Bueno, sale que lo tengo capturado Así que creo que sí lo tengo capturado Así que Vamos a huir Y el siguiente Pokémon es el que puedo capturar Raihon Que ya lo tenemos Se supone Venga Lucha para llegar a la cúspide ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, amiga? Amigo Vaya Pues no es Bueno, Surf Yo creo que un Surf Le destruye Le saca bastantes niveles Correcto Togetic Surf Debería reventar Ahí está Me gusta Me gusta No ha muerto el Starter Que hay mucha gente Pues se le... Necesito treparrocas Tío Necesito treparrocas ¿A quién le enseño yo treparrocas ahora, tío? ¿A quién? Es que, tío Voy a tener que sacar a Buck En serio, tío Voy a tener que sacar al puto Buck O enseñarle a alguien treparrocas Y no quiero enseñar treparrocas a nadie A ver Mmm Pokémon No Pokémon no Bolsa Treparrocas A ver si A quién se lo enseño yo ahora Porque esto de Nintendo Treparrocas Mmm ¿De qué tipo es? Normal Nah Buck ¿Te vuelves al equipo? No vas a... No, ni vas a aparecer en el layout Ya te voy avisando Que no vas a... Bueno, no sé si vas a aparecer o no Creo que sí Pero... El que sí no apareció en el layout Que eso ya lo sé yo Lo sabes tú Y lo sabemos todos Es el... El Tentacul El Tentacul ni siquiera... No, se llamaba Vivar el tío Otra vez en el equipo Tú es que no te quieres ir, loco Tú como eres la prosti de Meos Pues normal ¿A quién sacamos por ti? ¿A quién sacamos por ti? Vamos a sacar a... Es que claro Si me saco un tipo dragón ¿Qué? ¿Qué hago? Eh... ¿Quiénes ahora en...? Eh... Yo creo que... Sí Sans Sans te vas a quedar en el PC Hasta que lleguemos a la liga Obviamente, amigo Tú vas a estar en la liga Sans Tú y todos los que... El equipo ya está hecho El único que puede cambiar Ahora mismo es... Eh... Garchomp Por... Bueno Neok Por Ali Ya está Por nada más van a... Vale, por aquí no es Es que me da igual los... Mira, es que me da tanto igual los objetos Que ni voy a ir a por ellos Así te lo digo Supongo que esto sí ya es Zona por la que tenemos que ir Ahí está Le está dando al... En vez de al tabulador Para que fuese rápido Le está dando al... Al mayúsculas Otro Rhyhorn Que creo... No, no, no Mira si lo teníamos Pero da igual Si no lo tenemos es bug del juego Así que me voy a la mierda A la mierda me voy Golbat También lo teníamos Así que... ¿Qué tienes tú de primeras? Venga, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Sácame, sácamelo, sácamelo Muéstrame cómo has luchado para llegar hasta aquí Adelante Pues... Surf ¿Qué tienes? Blissey Das mucha experiencia Así que surf Hostia Surf Muerto Jeep Magneson Eh... Cruzax Esto... Levita No, vale No levita Así que... Así que... Mi madre levita Mi... Mi padre levita Hostia Un glail y... Pum Desenrollar Hostia Cruzax No Soy imbécil Soy imbécil ¿A quién saco? A Chet A Chet Ay, Dios mío Mi puto corazón se está A punto de parar Te lo juro Me cago en la leche O sea El... ¿Desde cuándo? Bueno, ¿Desde cuándo? Soy yo un puto manco Eh... Wow Eh... Máxima poción ¿Dónde está máxima poción? Aquí Usar Hostia puta Pero qué tensión Cojones De mono De gorila hambriento ¿Por aquí salimos ya? Calle Victoria Buah Pues suerte que cogió a este muchacho Tío, porque si, ¿no? No, por aquí no va a ser, ¿verdad? Mira, que podría haber salido un magnetón Que eso sí que es más interesante Hostia puta Y puedo cambiar Dime que puedo cambiar No Ya verás que bueno No, tío Porque soy tipo acero Como me mata Chet Me cago en la puta Surf Uff 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 Vamos a ir por aquí Me fío más de esta zona de arriba Que la de abajo Así que vamos por arriba Por favor Que no sea muy larga la liga Esta mierda No soy imbécil, tío Me cago en la puta Bueno, bueno Vamos a dejarlo por aquí No Espérate un momento Vale, aún no Aún no lo vamos a dejar Vale, vale Me da igual Es que me da igual Me da absolutamente igual No sé por qué Empolion es tipo acero No entiendo Un motivo Razonable, ¿no? Pero Ay Me cago en la leche Tengo que correr más Hostia, Stilix Mira, ahora anda amigo Anda amigo Stilix ¿Dónde vas tú, amigo? No se puede pasar No se puede pasar Confirmado Que no se puede pasar No se puede pasar Así que será por aquí abajo Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí Que nos ha salido Otro puto Magneton De estos de mierda Surf Y muere Perfecto Si no, me mataba Vale, ahora sí que sí Vamos a dejarlo por aquí, chicos En el siguiente episodio Continuamos con la serie En el siguiente episodio Seguramente lleguemos a la Liga Pokémon Y Lo deje ahí Y al día siguiente O sea Pasando mañana Creo Que es el final de la serie ¿Qué serie? Se me ha hecho súper corta 20 episodios Dudo 30 y pico Bueno Vamos a dejarlo por aquí Like, comentar Favoritos Suscribiros Todas esas mierdas Que a todos nos gustan Y Adiós